Grupo Cero Televisión Buenas tardes, estamos en otro programa de Tu Salud Cuenta como cada jueves y hoy tenemos con nosotros al doctor Jorge Ángel ¿Qué tal Jorge, cómo estás? Hola Alejandra, ¿qué tal? Jorge es médico y es el responsable de la unidad de anti-aging y de medicina preventiva de la clínica de medicina integrativa de CMI o sea que vamos a hablar con él de longevidad, tenía que ser ese el tema Jorge, tú que has estudiado tanto este tema ¿Cuál crees que es la medida? Porque hay muchas medidas de anti-envejecimiento el ejercicio, la dieta, los ayunos, los suplementos ¿Cuál crees que es el elemento clave o lo que puede incidir más en la longevidad? Bueno, gracias Alejandra primero por la invitación Bueno, pues dentro de los estudios la restricción calórica es lo que ha mostrado más evidencia pero ¿qué pasa? Que hacer una restricción calórica es muy difícil no es fácil no comer tanto tiempo entonces los ayunos intermitentes es una opción que se puede realizar por ejemplo dos veces a la semana hacer un ayuno de 16 horas es una opción que es realizable y que se ha visto que tiene efectos muy positivos en la salud por lo tanto es la que yo más recomiendo Los ayunos intermitentes además ha salido hace unos meses una revisión en el New England que bueno, además de para la longevidad para reducir un montón de enfermedades las enfermedades metabólicas, la diabetes, la esterolemia, la obesidad también es una herramienta eficaz Cuando hablamos de alargar la vida supongo que hablamos de alargarla en condiciones óptimas que se pueda vivir mejor también En ese sentido, en cuanto a suplementación nutricional ya sé que esto es muy difícil pero si tuviéramos que elegir para irnos a una isla desierta tres nutrientes que nos ayudarán a alargar la vida y hacerlo con calidad, ¿qué nutrientes o qué suplementación elegiríamos? Sí, a ver, cuando se habla de anti-aging lo asociamos a vivir más tiempo y también es parte del tema anti-aging pero sobre todo es la calidad de vida Entonces en un plan preventivo de medicina y de medicina integrativa pues hay suplementos claves Si tuviera que decir tres posiblemente hablaría de los omega-3 un omega-3 de muy buena calidad porque gran parte de las alteraciones y patologías tienen que ver con la inflamación y tenemos una deficiencia de omega-3 que es bien marcada Está otro grupo que ha sido muy estudiado a nivel de la suplementación y son los polifenoles quizás el más reconocido es el resveratrol que sigue siendo muy interesante hay estudios, por ejemplo, en Harvard el doctor Sinclair que ha podido corroborar en laboratorio en animales el efecto del trans-resveratrol sería una opción Y si tuviera que dar un tercero es difícil, ¿no? Es como el que tiene un hijo ¿Cuál es el preferido, no? Muchas opciones A ver A ver, ahorita hay investigación sobre la nicotinamida ribócido que es un componente que también ha mostrado bastante evidencia de poder mejorar la longevidad y el estado metabólico Entonces, tal vez serían los tres me estoy dejando muchísimo el magnesio en fin pero bueno Si hubiera que decir tres Así de una encerrona lo reconozco Serían esos tres, sí Muy bien Y dentro del ejercicio ¿Qué tipo de ejercicio es más recomendable para alargar la vida? ¿Hay algún ejercicio que tenga más ventajas sobre los otros? Bueno En la investigación de ejercicio el tema cardiovascular es importante pero lo que se ha visto es que se deben hacer ejercicios cortos y de gran intensidad es lo que se ha visto que tiene más evidencia También reforzar no solamente lo cardiovascular sino algo de fuerza ¿No? Entonces un plan que tenga un ejercicio intenso que involucre el aspecto cardiovascular con también algo de fuerza sería el más recomendado Y aquí a propósito Alejandra un tema que siempre hemos hablado es el de la hormesis ¿No? Este concepto de que un poco de estrés en cantidades adecuadas viene bien para la salud un poco de hambre un poco de frío un poco de calor en dosis adecuadas pues bueno aplica también para elegir el ejercicio nos podemos pasar también con el ejercicio en dosis y no es recomendable Sí el ejercicio extremo produce oxidación y no es muy recomendable ¿No? pero un ejercicio moderado produce una oxidación que podemos manejar quizá ¿No? Que nuestros sistemas antioxidantes pueden manejarse con ello Así es Bien ¿Y qué más herramientas de la medicina integrativa se te ocurren para estar sanísimos y vivir muchos años? Bueno la nutrición es fundamental ¿No? La nutrición antiinflamatoria es decir evitar el exceso de productos inflamatorios como las carnes rojas las harinas refinadas el azúcar buscar más la dieta mediterránea ¿No? Que es la original ¿No? La que tiene más predominio de vegetales pescados granos y no tanto ese tipo de productos también es algo que es muy importante y el aspecto social que también se ha estudiado en la longevidad hay que cultivarlo ¿No? Es decir todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas un hobby la actividad mental son aspectos que hay que tocar y que se hablan en la medicina integrativa ¿No? Es decir podemos tener una nutrición muy buena suplementarnos pero si estamos aislados o no tenemos una actividad algo que nos motive ¿No? ¿Para qué? Entonces pues tampoco funciona Es como que hay que tener para quién llegar a viejo ¿No? Para quién quien te acompaña Exactamente Quien tiene un para qué encuentra un cómo ¿No? Y en cuanto a los alimentos ¿Hay algún alimento que se haya asociado especialmente con la longevidad los hongos algún alimento concreto que nos pueda ayudar a estar más saludables aparte de los suplementos? En general los polifenoles el aceite de oliva por ejemplo parece ser parte de la clave de la dieta mediterránea y la longevidad de la dieta mediterránea las algas pero sobre todo la restricción calórica es lo que más se ha mostrado en los estudios de las poblaciones más longevas ¿No? Donde incluso son poblaciones algunas que no son muy ricas son pobres en cuanto a recursos ¿No? Entonces es lo que más se ha visto También tierras ricas en minerales aportan también nutrientes que en la sociedad occidental estamos teniendo deficiencias ¿No? Entonces el selenio en fin minerales traza es importante incorporarlos en nuestra nutrición También los probióticos se pierden con la edad ¿No? Perdemos lactobacillus y eso se asocia también a patologías en la edad adulta Así es la microbiota se va perdiendo con la edad es un factor importante además de la nutrición también afecta la microbiota y tener una dieta variada en cuanto a productos sobre todo vegetales colores se ha visto que también hace que la microbiota sea más diversa entonces hay que procurar en nuestra alimentación pues incorporar diferentes alternativas en cuanto a vegetales granos eso enriquece también el tipo de microbiota que tenemos Si estas dietas a lo mejor muy restrictivas como la cetogénica o eso al final si se mantienen de manera muy prolongada pueden afectar a la microbiota negativamente ¿No? Nos olvidamos de comer los hidratos de carbono complejos que son necesarios a veces para Así es La microbiota está condicionada por lo que comemos principalmente hay otros factores pero sobre todo la nutrición cuando restringimos la cantidad y variedad de productos pues las bacterias también van a estar disminuidas entonces bueno pues en algunas ocasiones la suplementación es una opción pero la base tiene que ser la nutrición y todo lo que hemos hablado Y por ejemplo en cuanto a longevidad y calidad de vida lo más temido quizás son las enfermedades neurodegenerativas ¿No? del Alzheimer el Parkinson ¿Hay alguna manera de prevenir concretamente esas enfermedades ya que la unidad que diriges se llama de medicina preventiva y antiaging ¿No? Supongo que habrá también una serie de medidas dentro de la medicina integrativa que puedan evitar o disminuir el riesgo de estas patologías Sí si hay antecedentes de Alzheimer en la familia hay estudios genéticos que nos pueden descartar la mayor posibilidad de tener este tipo de alternaciones cognitivas o enfermedades degenerativas entonces estudios genéticos sería algo que habría que investigar lo otro parte de lo que hemos hablado la nutrición es lo que tendría que incorporarse además del ejercicio y ahí sí la suplementación adicional en pacientes que tienen un riesgo marcado de Alzheimer es muy interesante por ejemplo la coenzima Q10 el omega 3 el magnesio en fin habría varios componentes que se podrían agregar además de la nutrición ¿No? como complementos alimenticios pero sí en cada caso hay que individualizar en cuanto a los estudios que se pueden hacer para marcadores de factores de riesgo ¿No? en el caso de la mujer también alteraciones del metabolismo de los estrógenos podrían condicionar cierto tipo de cánceres cáncer de seno por ejemplo entonces si hay ese factor de riesgo pues se puede investigar a nivel genético o con otro tipo de analíticas interesante bueno queremos mantenernos sanos y llegar además en buenas condiciones ejercicio nutrición suplementos cuando haga falta medicina preventiva en el sentido de hacer alguna serie de análisis genéticos que nos puedan dar un mapa sobre a lo que más estamos predispuestos e intentar ahondar en esos puntos y bueno no sé si hay algo más que quieras añadir con respecto a la longevidad y la motivación el ozono ah sí el ozono el ozono lo tenemos que nombrar es ese estímulo a propósito de la hormesis ¿no? un estímulo maravilloso de oxígeno bueno de ozono que es exactamente oxígeno pero bueno tiene ese efecto maravilloso a posteriori antioxidante y todo lo que ya conocemos ¿no? bueno o sea que tenemos herramientas que no quedarnos cruzados a ver cómo nos deterioramos no es la mejor opción parece ¿no? quedarnos cruzados de brazos a ver el deterioro cómo llega podemos hacer muchas cosas buscar sobre todo la motivación que tiene que ver también con el sentirse bien el bienestar ¿no? que es parte de la salud ¿no? el sentirse bien y eso también hay que cultivarlo parte de esos programas anti-aging más que prolongar la vida que seguramente se logrará también si se aplican sobre todo tener una buena calidad de vida física y emocional muy bien pues nada entonces también cuidar nuestra salud mental ¿no? no solamente la salud física perfectamente así es bien doctor pues muchísimas gracias por su colaboración en el programa y te llamaremos alguna otra vez para algún otro tema muchas gracias muchas gracias Alejandra un abrazo un abrazo un abrazo a todos los televidentes nos vemos el jueves que viene esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad Gracias.